A través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que en juicio oral, un agente de litigación de la Unidad de Atención Integral a las Mujeres acreditó la culpabilidad de Adrián Daniel N. en el delito de violación espuria calificada en agravio de una menor víctima en Comónfort. Se indicó que tras el debate entre la defensa del acusado, el juez resolvió imponer una sentencia de 14 años de prisión en contra de Adrián Daniel N. Esto al considerar que la acusación presentada por la gente del Ministerio Público está fundamentada con evidencia sólida. El delito de tipo sexual ocurrió en el mes de agosto del 2022 en un domicilio al oriente del municipio de Comónfort. Fue ahí donde el hombre de 35 años, bajo la amenaza de que causaría daño a su hermano menor y a su madre, procedió a dañar a la menor. Tras la denuncia, la UNAM inició una carpeta de investigación y entre los actos realizados se aplicaron exámenes a la menor, quien presentó secuelas emocionales y psicológicas, que son ya atendidas por profesionales en materia de atención a víctimas. Daniel N. permanecerá en la cárcel con una sentencia de 14 años y además fue sancionado con el pago por la reparación del daño a favor de la víctima. Informó para Canal 13 Camila Islas.